Chao Y ahora volvemos aquí donde hemos estado ¿Vale? Y me saco el frontflit, el invertido Me arriesgo a hacer todo Solo se hace el backflit eh, pero me arriesgo a hacer todo Da igual Vamos a los 50 likes Me arriesgo a... Sacarme el backflit El que si, el que no me salía ni en la mierda esa... Lo haré Pero además No mando contanterías Me arriesgo A desde Valencia He hecho un poco tanto Darme like Dar su like Bueno gente, ya que estamos voy a empezar aquí el vlog Así que muy bueno gente, que tal estáis Yo estoy muy bien y espero que vosotros también Estoy aquí con mi super trina, ¿vale? Patrocinando No, mentira, mentira No compréis trina, es mala Y pues ahora voy a casa de unos amigos porque hemos quedado Son como las 9 y media Y hemos quedado para ir a unos saltos Una playa que tiene unos... Espera Oh, oh, oh Una playa que tiene unos saltos muy guays Así que vamos a ver ¡Buenos días gente! Aquí estamos, brother ¿Qué vamos a hacer hoy, Guille? ¿Dónde llevamos? Pues ya se lo he explicado a la peña Pero bueno, vamos a ir a unos saltos Joder, me hacía ilusión Hay otras La ciudad Bueno, comparad Saca este plan ¡Ay! ¡Ay! Comparad a Guille y comparad a Dani Como... Hermano mayor y hermano pequeñito, ¿sabes? Como... ¡Ay! ¡Ay! Chicos, bueno, yo saldría, pero es que estoy muy feo Me acabo de levantar y eso Así que nos vemos luego, chavales Música Bueno chicos Ahora seguidores colombianos Aquí representando España, Mallorca Mallorca Esto es un tour, mira Esto es la famosa isla de Mataró Tú, buenos chavales Estamos aquí perdidos La verdad no tenemos mucha idea de que estamos haciendo Pero estamos buscando algún saltito Nosotros seguimos el norte Vale, vale, va, seguimos, seguimos Música Música A ver, bueno, gente Voy a hacer un salto como... Voy a hacer el mortal para adelante ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si voy muy rápido me puedo dar de plancha Así que... ¿Van? Te sigo, te sigo Música 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 Bueno gente, vamos a acabar el vídeo ya aquí Sé que ha sido un poco corto Pero también sé que os ha gustado Bueno, ya sabéis chicos, 50 likes Así que, pues nada Espero que os haya gustado Si es así dejad un buenísimo like Y si queréis más vídeos así Suscribidos Nos vemos Música 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 Música